Recibimos una donación de carnaves, de chuguitas, de pollo, fideos, tortillitas, tartitas de verduras. Bueno, es eso. Bien variada, digamos. Le decimos un montón. Es bastante variado lo que han recibido. Sí, sí, sí. ¿Cuántos no nos tienen en la institución? Once. Once abuelos. Y bueno, sabemos que esta pandemia, este aislamiento ha hecho que se cambien muchas formas de trabajar y en este caso precisamente las visitas también no están permitidas. Entonces quería preguntarle además cómo están llegando a la situación. No solo económicamente, como vemos hay instituciones que ayudan un montón, en este caso el carnave, pero también cómo están llevando la situación con los abuelos, teniendo en cuenta que no están pudiendo ver a sus familiares. Bueno, con los abuelos, ahora se están adaptando a lo que es esto. Están adentro, o si no, en el paquecito del fondo, en el pasillo que tenemos. Es entendible porque ya estaban acostumbrados en la vereda, pero no pueden salir. Cerramos el portón. Sí, están cansados como todo, ¿no? Entre todos, está todo bien. Exactamente. Sí, teniendo en cuenta que, sobre todo, que justamente este aislamiento social no permite que vean a sus familiares, hay que tomar ciertos recaudos, sobre todo teniendo en cuenta que son la población de riesgo. Claro. La población es vulnerable. Los familiares hablan por teléfono con ellos, traen los medicamentos, pero no los ven. Y quieren hablar con ellos, llaman, nosotros los traemos y ellos hablan con los familiares. Exactamente. Rosa, quería preguntarle respecto al tema de la donación, ¿para cuántos días aproximadamente alcanza esta donación que realizó Carnave? Y económicamente también se están, obviamente, sustentando con la cuota que continúan pagando los familiares, de los abuelos. Claro. Y lo que trajo Carnave es que, por lo menos, pagó tres meses. Ah. Es una cantidad. Una donación, no poquito, grande. Es una donación que realmente ayuda a paliar esta situación. Estamos hablando de dos a tres meses de comida, lo cual es un dato no menor, porque es, bueno, un gran gesto solidario, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos muy agradecidos. Bueno, Rosa, te agradezco esta comunicación telefónica y, bueno, en realidad queríamos promover estos actos solidarios por parte de esta empresa que está haciendo también, aportando su granito de arena en esta pandemia que azota a todo el mundo. Claro, claro. Muchísimas gracias. Bueno, estamos muy conformes con ustedes también, que les hayan hecho una nota. Pero los no nos están bien.